Ni con varios rostros novedosos pudo sumar el Depor, que este domingo encajó su séptima derrota consecutiva, 0-3 ante el Villarrubia. Tampoco el hecho de festejar su 72 aniversario con un homenaje a alguno de sus socios más veteranos pudo romper la maldición. De hecho, alguno de sus socios se marchó a casa a mediados del segundo tiempo, hastiado por lo que se veía sobre el campo. Y eso que el comienzo fue esperanzador, ya que el Depor generó su primer remate a los 15 segundos de arrancar el partido. Lamentablemente, más que profético, ese tiro fue un espejismo, porque el Depor, voluntarioso como tantas veces, fue desesperantemente poco profundo. Y si no, vean un repaso rápido de todo el peligro generado. Un libre directo de Domenech que se marchó alto en el minuto 22. Un cabezazo del propio Domenech que acabó en las manos de Manolo tras un buen centro de ayer cuando el Depor ya perdía 0-1. Una chilena de Bryan y posterior remate de Domenech en el arranque del segundo acto. Una contra de Bryan tras robo de Juan Ra que finalizó el propio Juan Ra cuando los morados ya caían 0-3. Un intento de remate de Bryan que acabó en falta tras una internada ayer y una dejada de Christopher. Y un intento de remate de Roser a la salida de un córner cuando el partido agonizaba. No hubo más. Bueno, por parte del Depor, porque el Villarrubia de la mano de la pareja de Eguito Copete en el primer acto y al trote durante la segunda mitad se llevó los tres puntos con justicia y suficiencia. La dupla ofensiva de los Arquazules ya había avisado en varias ocasiones de sus sabiasas intenciones, especialmente el exaliente morado que exigió a Corolev en el minuto 24. Solo unos segundos más tarde, Eguito se llevó el balón entre las protestas moradas y asistió a Copete que esta vez no marró ante el meta ruso. La alianza entre el extremo y el punta se revivió minutos más tarde, aunque en este caso el testarazo de Copete se marchó fuera por poco. En el segundo acto el Villarrubia incrementó aún más su dominio y cumplida la hora de juego finiquitó las esperanzas locales gracias a un robo de balón. De una posible contra del Depor se pasó al 0-2 tras una pérdida de remate de Toni que para colmo se envenenaba en el cuerpo de Roser. Y por si fuera poco en el minuto 66 el 0-3, en una contra en la que el Villarrubia quizás no seleccionó demasiado bien sus opciones, pero daba igual, ya que el Depor midió aún peor las suyas. De ahí al final y el tran tran, el Villarrubia generó más acercamientos, aunque lo más destacado fue la retirada de Copete que se despidió entre aplausos. Fueron de los pocos que se escucharon, porque tras el pitido final no hubo ni aplausos ni pitos. Y es que parece que la afición morada empieza a asumir que su equipo no pare de perder.